hola amigos de latinoamérica de centroamérica de todo el mundo mi nombre es francisco javier torres garcía yo soy un brujo pactado y conjurado de colombia quería hablarles sobre el amarre de amor que yo que yo hago son cinco trabajos que yo hago en uno primero vamos a hacer una limpia para que para quitar todo residuo de magia que haya de antes de alguna otra persona que le haya hecho algún maleficio o algún conjuro cualquier otra cosa vamos a hacer un rompimiento para que esa persona rompa con cualquier relación que tenga por fuera de su casa de con cualquier otra persona que tenga tercero vamos a hacer un retorno para que esa persona regrese a su lado no se vaya vamos a hacer como cuarto de trabajo un amarre de amor para que esa persona sólo lo quiere usted sólo piense en usted sólo tenga ojos corazón y mente para usted no tenga sexo con otra persona quinto vamos a hacer una protección para que nadie se meta en esa relación yo soy capaz de que le regreso esa persona en una semana